Señorías, la sanidad fue uno de los primeros objetivos de recortes de derechos del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Real Decreto Ley 16-2010, de 20 de abril, eliminó, como recordarán sus señorías, el carácter universal de la sanidad, aplicó nuevos copagos y dejó sin tarjeta sanitaria a miles de ciudadanos. Entre esas modificaciones se encontraban las de los supuestos en virtud de los cuales se podía ser titular del derecho a la asistencia sanitaria en España. Dejábamos de tener derecho a la sanidad por el mero hecho de ser ciudadanos y solo lo tendríamos y lo tendremos, según esta ley, si somos asegurados o beneficiarios del asegurado. Se mantenía, en cambio, garantizar el derecho a las prestaciones sanitarias de aquellos trabajadores que hubiesen agotado las prestaciones por desempleo. Sin embargo, señorías, no conforme con esta vuelta de tuerca y este recorte de derechos, el Partido Popular sigue avanzando en esta diabólica dinámica. La Ley de Presupuestos 22-2013, de 23 de diciembre, Presupuestos Generales del Estado, para el año 2014, da una nueva vuelta de tuerca y recoge nuevos requisitos para poder ser beneficiario de las prestaciones sanitarias. Así, en su disposición final decimoprimera, introduce una nueva modificación de la Ley 16-2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, donde establece nuevos requisitos para que las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza puedan tener derecho a la asistencia sanitaria. Ese requisito es el que se les exige residir en España para tener derecho a esa prestación. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, merce a esa modificación introducida, exige el requisito de residencia en España a los españoles que hubieran agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza para ser beneficiarios del derecho a la asistencia sanitaria. No fue la única modificación introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Asimismo, en esa ley, en su disposición final cuarta, apartado 7, añade una nueva disposición adicional sesagésima quinta en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 1994, de 20 de junio. Y dispone disposición adicional sesagésima quinta, pérdida de residencia a efectos de prestaciones de seguridad social, incluidos los complementos a mínimos. En el punto dos de esa disposición se establece lo siguiente. A efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exige la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España, aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural. En base a ambas disposiciones, señorías, los españoles que hubiesen agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo y salgan de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación, perderían su derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país. La determinación del plazo de residencia a efectos del derecho a la prestación sanitaria recoge el concepto legal más restrictivo de nuestro ordenamiento jurídico, extraído de la legislación de extranjería y totalmente extraño a la legislación de sanidad, una legislación que regula el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos, que establece los derechos y deberes de los poderes públicos y que configura el sistema nacional de salud. Esta restricción del derecho a la asistencia sanitaria actúa en detrimento del derecho a la protección de la salud garantizado en el artículo 43 de la Constitución. El Gobierno ha adoptado esta medida cuando cientos de miles de españoles se ven obligados a salir de nuestro país en busca de empleo, formación o recualificación profesional. El Gobierno, en vez de arbitrar las medidas y las prestaciones necesarias para tutelar el derecho a la salud en cumplimiento del mandato de nuestro texto constitucional, les priva del mismo. Los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma serán unos de los más perjudicados, ya que según el informe de asempleo publicado en el diario La Verdad, la región de Murcia es la que más incrementó el número de emigrantes en 2012, con un 27,8 por ciento de incremento respecto al año anterior. Y desde 2007, que comenzó la crisis, la emigración nacional al extranjero se ha incrementado en un 216,6 por ciento en Murcia, situándose nuestra comunidad como la región donde más se ha incrementado la salida de españoles hacia el extranjero durante este periodo. Los índices de paro en la región de Murcia, como muy bien ha publicado la EPA, se sitúa en más del 29 por ciento y el número de parados en más de 200.000 personas, según datos de la EPA. Situación que obliga a muchos murcianos y murcianas a tener que emigrar buscando en otros países la manera de subsistir. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos intolerable que por la puerta falsa se les quite la asistencia sanitaria a los españoles en general y a los murcianos en particular que tienen que salir al extranjero por búsqueda de empleo o formación. Comunidades autónomas como Andalucía, Asturias o País Vasco ya han declarado públicamente que no aplicarán estas medidas. Tienen las comunidades autónomas, señorías, capacidad para garantizar esa protección. Porque, aunque el decreto 16 barra 2012 establece una serie de requisitos, también establece la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan sus carteras complementarias en materia de sanidad. Es verdad que esas carteras no estarían financiadas desde el Gobierno de España, pero sí a través de los presupuestos regionales. Desde esa capacidad competencial que le da incluso el decreto de los grandes recortes en materia de sanidad, estas comunidades –repito, Andalucía, Asturias o País Vasco– han declarado ya públicamente que no aplicarán esta medida, que no dejarán sin protección a los ciudadanos de sus comunidades autónomas que, por razones de la situación de crisis y por no poder encontrar un empleo en su tierra, tengan la desgracia de tener que emigrar a países extranjeros y que, encima, se les castigue quitándole los derechos de protección sanitaria. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la Consejería de Sanidad tiene razones más que sobradas para seguir ese ejemplo y no aplicar este nuevo e injusto recorte de derechos a los ciudadanos emigrantes de nuestra región. Por lo tanto, desde la Asamblea Regional debemos exigirle al Gobierno de España que elimine estos nuevos recortes de derechos que suponen la pérdida de asistencia sanitaria cuando el desempleado sale de España por un tiempo superior a 90 días a buscar trabajo o formación. Proponemos, por tanto, en esta moción lo siguiente. Primer punto. Instamos al Gobierno regional a que mantenga el derecho a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia que se vean obligados a emigrar a otros países para buscar empleo o formación y, por lo tanto, que se garanticen las prestaciones sanitarias y no se aplique este recorte de derechos eliminando precisamente esa prestación sanitaria cuando hayan pasado 90 días. Al mismo tiempo, instamos desde la Asamblea Regional o proponemos que la Asamblea Regional inste al Gobierno de España a que elimine esas modificaciones que introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que afectan tanto a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud como a la Ley General de la Seguridad Social y que garantice los derechos de protección y prestación sanitaria a todos los ciudadanos que tengan que salir de este país a emigrar a otros países buscando los medios para subsistir. Señorías, tenemos ya experiencia, hemos visto cómo el Gobierno de España ha tenido que dar marcha atrás en muchas de las medidas que contemplaba el Real Decreto 16 barra 2012. Se ha visto obligado a tener que suspender aplicaciones del copago, por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente, en el tema de las prótesis, en los productos dietéticos que enfermos como los oncológicos veían o tenían la necesidad de tomar. Estamos convencidos que en otros recortes de derechos como este del que estamos hablando o como el recorte del derecho a la libertad de decidir de las mujeres pretende quitarnos el Partido Popular se verá obligado a dar marcha atrás porque la ciudadanía no se lo va a consentir. Estamos convencidos, estamos convencidos que eso será así. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista pide a esta Cámara el respaldo a esta moción. Y, señorías, porque esta Cámara no le puede dar la espalda a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma que, por culpa de la crisis y por culpa de la incapacidad de un Gobierno regional que nos tiene a la cabeza entre las comunidades que más paro tiene en este país, se vean obligados a tener que buscarse un medio de subsistir en otros países y que, al mismo tiempo, se vean privados de derechos fundamentales y constitucionales como es la protección a la asistencia sanitaria. No queremos que, una vez más, esta comunidad autónoma, como está sucediendo con otros temas, se quede a la cola en un posicionamiento en defensa de los derechos en materia sanitaria de sus ciudadanos. Nos estamos sintiendo avergonzados de ver cómo, en cuestiones como el tema del copago hospitalario, somos la única comunidad autónoma que ya ha dicho públicamente que tiene preparado el mecanismo para aplicar ese castigo. Cuando comunidades autónomas, la mayoría de comunidades autónomas y muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, se han plantado ante el Ministerio, han dicho que no aplicarán ese copago e incluso algunas lo han recurrido. Somos la única que ha manifestado y está dispuesta a aplicar ese castigo. Señorías, exijamos al Gobierno regional que se posicione en defensa de los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y, en este caso, de sectores tan vulnerables como son los parados que tienen que emigrar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra don José Antonio Bujante.